A ver, una facilita a ti, porque tú nada te estudias, tú eres el más travieso, el más malcriado, el más inquieto del aula. Una facilita para ti, ¿verdad? Facilita. ¿Quién fue el último Inca? Ese facilita, profesora. El último Inca fue Inca Cola. Casi cinco soles, yo no lo ponía, yo soy un representante. Para mí el aplauso, sí, metro. No, 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 no.